¡Yeah, players! En esta ocasión les traigo las 23 cosas que no sabías de Toy Story. Toy Story es una película de animación dirigida por John Lasseter y estrenada en 1995. El camión de partidor de Pizza Planet aparece en todas las películas de Toy Story. De hecho, aparece en todas las películas de Pixar, exceptuando solamente a Los Increíbles y Bichos. Originalmente, Pixar quería que Jim Carrey fuese la voz de Buzz Lightyear, pero debido al bajo presupuesto que tenía la película en un comienzo, esto no pudo ser. En un comienzo, la película se iba a llamar ¡Tú eres un juguete! Asimismo, el nombre de Buzz Lightyear en un comienzo iba a ser Lunar Larry. La mayoría de los libros que tiene Andy en su estantería son nombres de cortometrajes que ha realizado Pixar, como por ejemplo, Las Aventuras de André y Wally B. El equipo que realizaba la película le tomaba 120 horas crear un segundo de película. Y la película dura una hora y 20 minutos. Eso es... mucho tiempo. Pixar, en su semana más productiva, logró completar 3,5 minutos de la película. Tom Hanks grabó sus diálogos durante las pausas de las grabaciones de Sleepless in Seattle y A League of Their Own. Pensaba que eran películas menos profundas en comparación con Filadelfia o Forest Camp, y aceptó participar del proyecto, porque sentía que debía ser personajes cómicos en medio de papeles tan serios. El traje azul de Barbie en Toy Story se basa en el de Barbie Duel Great Shape, y el traje de Ken está inspirado en Aliman Loving Clash. Billy Crystal fue ofrecido originalmente para interpretar a Buzz Lightyear, y se negó. Obviamente, luego de ver la película terminada, se arrepintió. Y que no hubo... ¿Vieron en varias ocasiones el número 95? Esto lo hicieron porque la película se estrenó en el año 1995. Originalmente, Mattel no quería que Barbie apareciera, ya que pensaban que sería un fracaso total. Cuando la película demostró ser un éxito, Mattel decidió que Barbie podría aparecer en la segunda parte. El personaje de Andy se llama así por Andrés Van Damme, un profesor experto en animación que enseñó a muchos de los que formaban parte de la realización de la película. Toy Story 3 es la primera secuela en ser nominada al Oscar por Mejor Película, pero sin que ninguna de sus predecesoras sea siquiera nominada. Asimismo, Toy Story 3 es la primera película de animación que produjo cerca de un billón de dólares en la taquilla mundial. No solo eso, además es la quinta película más taquillera de todos los tiempos. Blake Clark se convirtió en la nueva voz de Sleeky Dog, ya que Jim Barney, quien dio la vida al personaje, falleció el año 2000. ¿Pero quieren saber algo lindo? Clark y Barney eran amigos desde hace mucho tiempo. En la patente del auto de la familia de Andy podemos leer por delante A111 y A113 en la parte de atrás. Estas combinaciones no son nada más ni nada menos que los números de los dormitorios que utilizaba el equipo de realización cuando estudiaban en CalArts. Una alfombra en la casa de Sid es la misma alfombra que podemos ver en la película El Resplandor. En una escena de Toy Story 2 se puede ver a Strudel, la oruga verde de la película Bichos. El viejito que repara y limpia a Woody en Toy Story 2 es Gaby, el mismo que sale jugando ajedrez en el cortometraje de Pixar llamado El Juego de Gaby. Toy Story tiene tantos detalles que a los realizadores les toma más de 15 horas solo crear los rayones y marcas que tenía el piso de la casa de Andy. La voz de Barbie la hace Jodie Benson, quien es más conocida por haber hecho la voz de Ariel en la sirenita. Bien, players, estas fueron las 23 cosas que no sabías de Toy Story. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, compartirlo en sus redes sociales y comentarnos aquí abajito que les gustaría ver en un siguiente episodio. ¡Chija! Pero decidió... Ah, Chita, debido. Pero debido. Pero Chita, la mayoría de los libros que tiene Andy su enta... Lo siento. Podemos leer por delante a 112. Y a... ¿Ciento voce? ¿Qué dije? ¿Ciento voce? ¿Oce? Era como un 12 y un 11 a la vez. En la película El Desplandor. No, dije cualquier... ¿Quién es más conocida por haber hecho la voz de Ariel en la sirenita? ¡No, no, no!